¿Qué tal, Albina? Buenas tardes. Así es, este es el panorama en el kilómetro 500 de la carretera Panamericana Norte en el ingreso a Chao, Albina. Estamos a 400 metros donde los manifestantes han colocado una barricada con piedras y también llantas que vienen quemando desde tempranas horas de la mañana. Y detrás de esta barricada en el ingreso a Chao hay varios kilómetros con cientos, se calcula más o menos unas 2.000 unidades de transporte de carga que se encuentran varadas desde hace 3 o 4 días. Conductores que han intentado pasar y que no les ha sido posible justamente porque los manifestantes mantienen bloqueada la vía y no les permiten el acceso. Eso, vamos a conversar con algunos de ellos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Desde cuándo se encuentra bloqueado y hacia dónde se dirige usted? Desde el miércoles estamos bloqueados y nos vamos a la tumbes. A la tumbes. Ya tenemos 3 días acá prácticamente. ¿Se sienten seguros ustedes aquí en esta zona? No estamos seguros acá. No estamos seguros acá porque no hay policía, no hay militar, no hay nada. Eso, ¿no ha habido presencia de las autoridades en ningún momento aquí en el ingreso a Chao? No, no ha habido autoridades, nada. Bueno, y Albina, ese es el sentir, la preocupación de los conductores que llevan varios días aquí. Nos comentaban algunos de ellos que, por ejemplo, tienen problemas con la alimentación, también sienten la inseguridad en horas de la noche porque hay algunos piquetes de manifestantes que incluso están permitiendo ingresar algunos vehículos menores, pasar estas barricadas, pero les piden un apoyo, les piden dinero. Y esto también está generando la indignación, la molestia de los conductores de transporte interprovincial y de los transportistas también de carga que se vienen dirigiendo hacia el norte del país. Este es el Panorama de Albina. Como puedes ver, la lista o la larga cola de vehículos es larga, interminable, porque son diversos vehículos de carga, incluso algunos que transportan productos de primera necesidad que no pueden pasar en este tramo de la carretera Panamericana Norte. Es el kilómetro 500 exactamente de la Panamericana. ¡Gracias!